¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues a nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas queremos darles la más cordial de las bienvenidas a los compañeros del Partido Acción Nacional. Es decirles que nos complace mucho recibirnos aquí en esta tarde para hacer la entrega de su documentación y aquí el Secretario Ejecutivo nos hace el favor de recibir la oficina. ¡No coge, joven! Gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente. El Instituto Estatal Electoral, los consejeros de aquí presentes agradecemos la oportunidad de poder entregar la documentación donde me acredita no solamente como candidato del Partido Acción Nacional pero entrego en tiempo y forma con el compromiso de no solamente ser el candidato de mi partido Acción Nacional sino que mi aspiración va más allá es encabezar un movimiento de cambio en el estado de Tamaulipas. Ustedes juegan un papel muy importante tan importante como el que va a jugar un servidor ustedes representan a la autoridad que tiene que dar certeza, certidumbre pero sobre todo cuidar la democracia de las y los tamaulipecos en ustedes recae un alto grado de responsabilidad en la historia de Tamaulipas les pido que actúen con respeto con dignidad siempre velando y cuidando por la democracia en el estado de Tamaulipas estamos viviendo tiempos históricos tiempos nuevos tiempos de cambio nosotros como partido pero sobre todo los cientos de miles de tamaulipecos que estarán yendo a emitir sus votos el día 5 de junio esperan mucho de ustedes esperamos que este instituto garantice que todos y cada uno de los funcionarios de casilla estén presentes y cuiden la elección recuerdo que cada sufragio que se lleve a cabo ese día no es el voto hacia un hombre o hacia una mujer es la esperanza de muchos tamaulipecos les pedimos una vez más que actúe con responsabilidad muchas gracias gracias muchas gracias agradecemos mucho